¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Hoy vengo con un haul de Ayer, como estaréis viendo por aquí abajo. Y bueno, vengo a enseñaros los últimos dos pedidos que he hecho a esta página web. Sobre todo hay cositas de Videlium Tools y de ELF, así que bueno, que espero que os guste el vídeo y que os quedéis a ver. Empiezo por el único producto que no es ni de Videlium ni de ELF, y es esta crema para cutículas de la firma Badger. Y bien, pues es esta latita de crema para cutículas, es tipo Lemony Flutter, ¿vale? La textura es prácticamente idéntica, pero es bastante pequeñita. Yo me la he imaginado un poquito más grande, únicamente contiene 21 gramos. Huele muy bien, huele muy similar al Lemony, también así tiene un aroma a limón. Quizás no es tan intenso como el Lemony, pero me ha gustado mucho. Ya lo he probado en las cutículas y la verdad las ablanda y las hidrata un montón. Y viene genial para retirarlas hacia atrás con la pata de cabra, creo que se llama, el aparatito este para retirar las cutículas. Bueno, espero que me entendáis. El precio de esta cremita es de 5 dólares con 39. Continúo con los pinceles de Videlium y bueno, como me habían gustado tanto los otros dos pincelitos que probé, pues decidí cogerme alguno más. Y bueno, todavía no los he probado, los tengo en sus plásticos y todo porque quería enseñaros los limpios. De todos modos, los iré utilizando en tutoriales para que veáis cómo funcionan y demás. E intentaré haceros un pequeño review en el blog, enseñándoos los que tengo y bueno, comentándoos mi opinión y mi experiencia con ellos. Bueno, empiezo por este pincel para difuminar, que es el Ice 776. Bien, ahí podéis ver las referencias, el número 776. Y es este pincelito para difuminar, tipo E25 de Sigma. Es un pincel que a mí me ha parecido un poquito áspero, yo lo esperaba más suave. De todos modos, no lo he lavado, quizás después de lavarlo se suavice un poco, pero ahora mismo pincha un pelín. De todos modos, bueno, Videlium Tools dentro de su pincelería tiene distintas líneas. Hay una línea más barata, una más cara, que es la Maestro, y esta creo que es intermedia o es de las más baratas. Este pincel me costó 7 dólares con 65. Y bueno, lo dicho, lo utilizaré en algún tutorial y os comentaré qué me ha parecido. Una brocha que estoy loca por probar es esta de aquí, de la línea Pink Bamboo. Es la Powder Blending 959. Bien, ahí podéis ver el número, 959. Esta viene con el mango en rosa, la virola plateada. Y el pelo es rosa también. Es así como redondeadita, es bastante tupida. Y es increíblemente suave esta brocha. Creo que la utilizaré sobre todo para aplicar el colorete. Me parece que tiene el tamaño exacto para poner el colorete, incluso para aplicar la base de maquillaje. Quizás puede ir bien, porque es bastante tupida. Y bueno, pues tengo muchísimas ganas de probarla, porque tiene una pinta increíble. Y su precio es de... A ver que la encuentre... 15 dólares con 30. Y ya para finalizar con Videlium me decanté por un set de brochas, que la verdad se quedaba bastante bien de precio. Es el Smoky Eyes, contiene 5 pinceles en total. Y su precio es de 22,95 dólares. Bueno, se presenta en este tubito de plástico, que está genial para poder transportar después los pinceles. Sobre todo si nos vamos de viaje o algo por el estilo. Y bueno, son de la línea Green Bamboo. Son de la misma línea que los otros pinceles que os enseñé en el haul anterior de ayer. Y vienen estos 5 pincelitos que os voy a enseñar. Bien, empiezo por el pincel más pequeño de todos, que es el 760. Es un pincel biselado, súper chiquitín. Ahí podéis ver que tiene la medida normal, pero os lo voy a comparar con un pincel biselado. Cojo este que está sucio, que es de Sedona Leis, pero bueno, para que os podáis hacer una idea de la diferencia de tamaño. Es un pincel súper chiquitín. Continúo con otro pincel de precisión, en este caso es el 716, que es un pincel en punta, pero también es más finito que los pinceles en punta convencionales. Os lo comparo, por ejemplo, con este que es de Zoeva, para que podáis ver la diferencia. Como veis, tiene el pelito un poquito más largo y la punta es como más afilada. Sigo con un pincel aplicador de sombras, que es el 777, y bueno, pues es un pincel de lengua básico. Eso sí, es un poco más gordito que los pinceles de lengua convencionales. Tiene el pelo como más sueltito. Un pincel que me ha gustado mucho de este set es el 781, que es este de aquí. Es una mezcla entre un pincel en punta y un pincel para difuminar. Y para difuminar la cuenca creo que puede venir genial. Es muy suave y como veis tiene el pelo así sueltecito. Y por último os enseño el pincel que más me ha gustado de este set, que es el 769, y es este de aquí. Como sabéis, no sé por qué tengo predilección por este tipo de pinceles. Los pinceles que son tipo kabuki, de corte biselado. Y bueno, pues lo veo ideal para poner el corrector. Me gustan mucho estos pinceles para esa función. Y bien, pues aquí tenéis los cinco pinceles que componen este set de Videlium Tools. Para que veáis diferencias en cuanto a tamaño, longitud del pelo, etc. Y bueno, pues de momento la primera impresión ha sido muy buena. Estoy deseando empezar a utilizarlos para ver realmente qué tal funcionan. Aunque bueno, viendo lo bien que me han funcionado los otros dos que tengo de esta línea. Pues creo que estos también me irán fenomenal. Y ya finalizamos este haul de IERF con productos de ELF. Os enseño que volví a comprar otro Conditioning Lip Balm de ELF en el tono Nice and Natural. Porque el mío se lo regalé a mi madre, le encantó el tono. Y bueno, pues se lo di. Y yo me lo volví a comprar. Ya os enseñé que es un bálsamo labial con color. Que tiene un color precioso, un color nude. Y bueno, se presenta en este pedazo de envase. Bueno, ahí podéis ver la tonalidad. Contiene 7,5 gramos y su precio es de 3 dólares. Continúo con ELF y me cogí esta máscara de pestañas que me llamó mucho la atención. Me recordó mucho a esta máscara de Clinique que sacaron para las pestañas inferiores. Que tiene un gupillón bastante pequeñito. Imagino que sabréis a cuál me refiero. Y bueno, pues este es un clon. Se llama Extract Lash Máscara. En este envase parece un eyeliner, pero es una máscara de pestañas que tiene este gupillón tan pequeñito. Y bueno, me pareció que estaba bastante bien para maquillar ojos pequeños. O incluso llegar a las pestañas del extremo interior. Que bueno, con un gupillón así normal, pues siempre cuesta maquillarlas. O incluso del extremo exterior. O para maquillar ojos pequeños. O cosas así. Así que bueno, decidí hacerme con ella. Y su precio fue de 3 dólares también. Otro producto de ELF que me llamó mucho la atención fue este primer. Es una línea de primers que yo no conocía. No sé si los han lanzado nuevos. O si yo no me había fijado en ellos. Son los Long Lasting Crease Free Wear. Y este en concreto es en el tono Misty Mow. Este es el primer. Es un poquito más grueso que los primers convencionales de ELF. Viene con su aplicador. Y os enseño el tono. Ahí lo podéis ver. Es como un tono malva, champán. Es un color muy bonito la verdad. Y además pigmenta bastante. Para ponerlo solo creo que puede estar muy bien. No lo he probado todavía. Pero tiene realmente muy buena pinta. Porque se adhiere muy bien a la piel. Y bueno, pues os contaré que tal me funciona también. Y su precio fue de 3 dólares también. Y ya finalizo con ELF y con el vídeo enseñándoos este último producto. Que es una máscara de pestañas de Glitter. Se llama Glitter Máscara. Y es en el tono Plam. Y bien, pues es esta máscara de pestañas. Por llamarlo de alguna manera. Porque realmente no tiene cupillón de máscara de pestañas. Simplemente viene así. Y bueno, para algún maquillaje de fantasía. O algo por el estilo. Pues creo que está bien tenerlo. Y el precio de esta máscara de pestañas es de 2 dólares con 99. Así que bueno, terminamos el vídeo con ella. Hasta aquí el haul de ayer de febrero de 2015. Espero que os haya gustado. Como siempre os dejaré por la pantalla mi código de descuento. En la cajita de información todos los enlaces. A todos los productos que he mostrado. Y bueno, quería comentaros que me preguntáis mucho por los gastos de envío. Si los han subido o si no. Yo la verdad es que pago lo mismo de gastos de envío que hace un año. Cuando hacía pedidos a ayer hace un año. Exactamente lo mismo. Así que yo diría que si los subieron han rectificado y los han vuelto a bajar. O por lo menos eso es lo que yo he visto. No sé si alguna tendrá más información al respecto. Si es así os agradecería que lo dejarais en comentarios. Para que todas podamos informarnos sobre este tema. Y bueno, pues lo dicho. Como siempre en la cajita de información os dejo todas las redes sociales. Lo que llevo puesto y demás. Que os mando un beso muy grande. Que os agradezco una vez más que estéis ahí. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao. 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 Chao.